Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a su noticiario What Informa. Les saludo con mucho gusto desde el campus universitario de Ciudad Victoria, donde tenemos para usted las noticias más relevantes acontecidas durante esta semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Quédense con nosotros y juntos disfrutemos de esta media hora de transmisión, donde tendremos interesantes reportajes de investigación, conoceremos la oferta educativa de la UAT y las diversas actividades realizadas desde los distintos campos de esta máxima casa de estudios en el estado. Vamos con los avances. La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano del Campus Victoria llevó a cabo el Foro Universitario de Psicología 2017. Otorga la UAT reconocimientos y medallas a sus catedráticos por su trayectoria dentro de los diversos campus. Del 26 de mayo al 4 de junio se llevará a cabo la edición número 17 de la Feria Universitaria del Libro. Bien, damos paso a los detalles de la información en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. En el marco de los festejos del Día del Psicólogo se lleva a cabo en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano el Foro Universitario de Psicología 2017, con la presencia de autoridades locales y de la Administración Central. Como marco para celebrar el Día del Psicólogo, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano llevó a cabo el Foro Universitario de Psicología 2017, con una serie de conferencias, cursos y actividades de carácter académico en las instalaciones de este plantel. Teniendo como sede el auditorio de la mencionada escuela, esta serie de eventos que tienen como objetivo el que los estudiantes y profesorado intercambien puntos de vista y se refuercen los conocimientos adquiridos en la academia, dieron inicio con la presencia del Secretario de Extensión y Vinculación Bernabé Nakashima Corona, autoridades de la rectoría, así como maestros, alumnos y personal de esta institución. Al dar por iniciados los trabajos en este sentido y al ofrecer el mensaje de rector Enrique Tiene Pérez de Río, Nakashima Corona mencionó que la actividad de un psicólogo en la sociedad es muy importante, además que el profesionista formado en las aulas de la Autónoma de Tamaulipas cuenta con elementos que lo hacen destacar en el mercado laboral. Asimismo, acentó que para la presente administración el contar con licenciaturas de esta índole dotan a la UAT de una oferta diversificada, ya que un psicólogo es un profesionista cercano a la gente y coadyuva en el apoyo a las familias. Es así como continúa el trabajo tanto académico como estudiantil en la UAT, es así como seguimos formando profesionales con altos valores humanos, como es el caso de los licenciados en psicología. La Autónoma de Tamaulipas otorga reconocimientos y medallas a los catedráticos por su trayectoria dentro de las distintas escuelas, facultades y unidades académicas. Por su entrega y dedicación a la ardua labor de educar y forjar universitarios capaces de enfrentar todos los retos y servir a la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó reconocimientos y medallas a los catedráticos que han servido en las aulas durante 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años en distintas escuelas, facultades y unidades académicas. El secretario académico de la Máxima Casa de Estudios, Marco Aurelio Navarro Leal, fue el encargado de entregar el estímulo a los docentes en representación del rector Enrique Tiene Pérez del Río, acompañado del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Luis Gerardo Galván Velasco. De manera simultánea, 279 académicos de la región fueron los homenajeados durante la ceremonia realizada en el Teatro Juárez de Ciudad Victoria, a donde acudieron familiares y amigos para ser testigos de esta honrosa distinción que la universidad otorga a sus catedráticos. La comunidad que conforma la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante, eligió a César Cruz Trejo como su nuevo director para el periodo 2017-2021, donde se fijó el objetivo de seguir creciendo en el ámbito académico y de investigación. La Unidad Académica Multidisciplinaria Amante cuenta con un nuevo cuerpo directivo elegido a través de los procesos legales que enmarca la Asamblea Universitaria de la UAT. En ese sentido, fue presentado de manera oficial el nuevo director, el ingeniero César Cruz Trejo, quien a partir de esta semana inicia actividades académicas en sustitución del maestro Juan Alfonso Nava de León, el cual concluyó su periodo con satisfacción. El nuevo director agradeció la confianza otorgada y se comprometió a abrir un puente de comunicación que permite establecer nexos académicos como facilitadores de la nueva generación del conocimiento. Luego de la asamblea celebrada por el Consejo Técnico y avalar el proceso, fue factuado de manera oficial por la autoridad académica, quien comienza el nuevo periodo que concluye en el 2021, pero que de acuerdo a los estatutos podría ser objeto de una reelección por cuatro años más. El nuevo director asumió el compromiso de seguir elevando la calidad académica del plantel, así como elevar los índices de manera científica, y con ello, coadyuvar con el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para que se consolide como una de las mejores instituciones de educación superior en el país. Atestiguaron el acto, el cuerpo académico, con invitados especiales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la capital del estado. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la sección Breves What. Estas son las breves What en un recorrido por los campus universitarios. Comenzamos en el norte, con la participación de expertos en el ámbito de aduanas y de comercio exterior, se llevó a cabo en Nuevo Laredo el cuarto foro de comercio exterior, realizado por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la What en Nuevo Laredo, con el tema central La Innovación en los Negocios Internacionales. Se presentaron nueve conferencias dictadas por expertos en la materia. Vayámonos a Reynosa, y es que con la finalidad de apoyar y poner en práctica las iniciativas emprendedoras de los estudiantes, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode, llevó a cabo la Feria de Mercadotecnia, que en su primera edición, reunió la participación de alumnos de Comercialización y de Tecnologías de la Información. Ahí los jóvenes dieron a conocer sus proyectos a la comunidad universitaria y público asistente al evento, organizado con el apoyo de empresas comerciales de la ciudad de Reynosa. Sigamos con información de los campus de la universidad en la zona norte. Vayámonos a Matamoros, los alumnos de la carrera de médico cirujano, que en parte de la UAT en esa ciudad, presentaron sus avances en la formación y competencias adquiridas a través de las exposiciones de patología y técnicas quirúrgicas, así como de biología celular y tisular. La muestra de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales ante la presencia de profesores y autoridades de este plantel. Ahora vayámonos hasta el sur. Los equipos representativos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Comercio de Tampico obtuvieron un empate en el primer lugar al concluir la final de debates universitarios interfacultades de la zona sur, organizados por la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil. Los finalistas debatieron el tema de legalización de portación de armas de fuego. Regresemos al norte ahora. En la unidad académica multidisciplinaria Vallehermoso se llevó a cabo la Expo Orienta 2017, la cual tiene como objetivo dar a conocer la fuerza educativa que la UAD pone a disposición de sus aspirantes. Aquí Valores UAD también participó en la promoción e información de lo que se realiza en todo Tamaulipas en beneficio de la sociedad, invitando a los jóvenes a conocer más y participar en las actividades de cada uno de los programas que nos conforman. Hasta aquí las breves UAD. Continuamos con más información universitaria. Organismos nacionales y extranjeros acreditan como programa académico de calidad a la carrera de arquitecto que se imparte en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAD. El Comité de Pares Académicos de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, ANPADE, concluyó el proceso de evaluación para acreditar la carrera de arquitecto que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Centro Universitario Sur. Como parte del proceso, los miembros del equipo evaluador sostuvieron una reunión con el rector Enrique Etienne Pérez del Río y el director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAD, Gildardo Herrera Sánchez, en las oficinas de la Coordinación Ejecutiva del CUS. Al concluir la visita de la ANPADE, desarrollada durante tres días, el director de la FADU, Gildardo Herrera, comentó que el ejercicio estuvo a cargo de pares académicos provenientes de diferentes universidades del país, coordinados por la doctora Eugenia María Acevedo Salomao, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Destacó que la agenda incluyó una visita de evaluación con el rector Enrique Etienne y el cuerpo directivo de la FADU, además de que se hicieron entrevistas con docentes, alumnos y egresados. Refirió que la visita incluyó también un recorrido por las instalaciones para constatar la infraestructura y equipamiento, entrevistas con personal administrativo, revisión de publicaciones e investigaciones de profesores y tesis de egresados, además de entrevistas con las áreas de investigación, posgrado, titulación y prácticas profesionales del programa de arquitecto. Del 26 de mayo al 4 de junio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a la edición número 17 de la Feria Universitaria del Libro, que se realizará nuevamente en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, en Ciudad Victoria. La edición número 17 de la Feria Universitaria del Libro está lista y regresa al espacio que tradicionalmente ha ocupado la explanada del Centro Cultural Tamaulipas. Con la participación de un gran número de casas editoriales, tanto comerciales como universitarias, la 17ª Feria Universitaria del Libro se realizará del 26 de mayo al 4 de junio. Como todos los años, se realiza en esta última semana de mayo y por cuestiones de reestructura en algunos espacios públicos de la ciudad, estuvimos el año pasado, cambiamos de lugar, hoy regresamos a la Plaza del 15, la Plaza Juárez, ahí estaremos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días tenemos una gran cantidad de oferta literaria, vienen muchas editoriales, tanto nacionales como regionales, estará, bueno, Paidó, Siglo XXI, Oceano, estará Porrúa, estarán las universidades, algunas universidades con producción que hacen tanto la Metropolitana, como la de Chapingo, algunos de los colegios de la frontera, del Colegio de México. En el marco de este magno evento de fomento a la lectura que es realizado desde hace casi 20 años por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevará a cabo la premiación del concurso de cuento y poesía Juan José Amador. Hay que decir que la feria tiene, digamos, dos espacios culturales, los fines de semana tendremos eventos artísticos, donde se estarán presentando los grupos artísticos de la universidad, como el ballet folclórico universitario, estará también los grupos Pasión Norteña y el grupo Fusión, tendremos también la rondalla de la universidad, el ballet folclórico universitario, que es el que siempre engalana, y el Son de la Loma, estarán los fines de semana, viernes y domingo, y entre semana, de lunes a jueves, estaremos teniendo eventos literarios, se estarán presentando algunos libros, tendremos también la lectura de los animalectores, que son chicos universitarios que hacen lectura en voz alta, y tendremos también, como cada año, la participación de los jóvenes del taller de creación literaria de la universidad, que está a cargo del maestro Alfredo Marco, donde ellos muestran el trabajo que han hecho durante el año en materia de poesía y cuento en este taller. En esta feria podrás encontrar literatura de diferentes géneros y autores, cuentos, poesía, libros académicos, juegos infantiles, enciclopedias, colecciones completas, además de actividades artísticas y culturales. La Feria Universitaria del Libro inicia el 26 de mayo. Bueno, pues los invitamos a todos, tanto a la gente que ha ido, que yo sé que cada año la espera, digamos que esta es una feria ya con una tradición en la ciudad, porque mucha gente la espera y dice, bueno, ¿cuándo viene la feria? ¿Cuándo viene la feria? Bueno, estaremos a partir del día 26 en la Plaza del 15. Y la gente que no ha ido, pues que se dé la oportunidad de ir, yo siempre les digo que la gente dice, no, pues es que a mí no comprar un libro, como que no. Pero cuando va a la feria sale, aunque sea con un libro, porque hay libros desde 3 pesos, 5 pesos, 20 pesos, hasta los más caros y especializados, que pueden ser hasta de mil pesos. Y se den una vuelta, porque aparte, no solamente es como ir a ver los libros que están vendiendo, sino también es un espacio de convivencia, es un espacio donde la universidad intenta hacer comunidad con la sociedad. Recordemos que es una de las actividades que la Dirección de Difusión Cultural hace hacia la sociedad, hacia la acción de la sociedad, donde queremos conectar precisamente el gusto de la literatura, el gusto de la lectura, el gusto por la cultura en espacios públicos. Entonces, desen una vuelta, generalmente tenemos música, tenemos muchas cosas que ofrecer y los esperamos. Bien, agradecemos a Patricia Lara, quien nos presenta un interesante reportaje sobre un proyecto de investigación desarrollado por la Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Periodismo Científico. Las hormigas juegan un papel muy importante en los ecosistemas, ya que son transportadoras de semilla, contribuyen al mejoramiento del suelo y son depredadoras, por lo que pueden ayudar al control biológico de plagas. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Dimitri Dodovikov es quien se encuentra realizando una investigación que contribuye al conocimiento de estos insectos y el beneficio que tienen en el control de plagas. Vamos a conocer este interesante reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Alejandra Coronado. Los datos sobre las pérdidas de cultivos a nivel nacional a causa de las plagas no pueden ser afirmados de manera contundente. Lo que sí podemos afirmar es que las plagas de los cultivos son una de las principales causas de pérdidas de cosechas y por consecuencia de pérdidas económicas. Las plagas de los cultivos pueden ser de diversas familias y especies. Pueden ir desde los insectos que consumen las raíces, los tallos y hasta las plantas o los que son transmisores de virus y bacterias que igualmente afectan la vitalidad de un cultivo. Hay muchísimas plagas diferentes de ordenes diferentes de insectos como escarabajos, chicharitas, chinches, palamillas. Hay muchas plagas de muchas plantas cultivas, pero lo más interesante es que hacemos bastante mucho sobre plagas, pero mucho más o menos sobre enemigos naturales de estas plagas. Esto es muy importante para controlar estas plagas y como control biológico o biométodo. Las hormigas podemos verlas como una plaga, pero diversas especies de estas son consideradas enemigos naturales de diversos artrópodos, es decir, animales invertebrados como las arañas, escarabajos y otros insectos. Pero normalmente hormigas son como enemigos naturales de plagas. Son predadores y más efectivos. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentran trabajando para conocer más acerca de los enemigos naturales de las diferentes plagas que pueden atacar los cultivos, es decir, otros animales que son depredadores de los insectos que constituyen la plaga o que de alguna manera pueden acabar con ellos. Un método que recomienda el investigador ruso Dimitri Dubovikov. Yo trabajo con hormigas. Son muy importantes también como hay, entre hormigas también hay plagas, como hormiga rera, hormiga ata. Son, colectan muchísimas hojas, partes de hojas de árboles diferentes, y árboles cultivos, árboles ornamentales también, y esta hormiga como plaga también. Hay hormigas, por ejemplo, Poconomírmix, que colectan muchísimas semillas de hierbas, de noces de muchas plantas y también de cultivos, cultivos también. Y en este caso son también como plagas. Pero normalmente hormigas son predadores y son como enemigos naturales de muchas plagas. Por la existencia de diversas especies de hormigas que pueden significar una plaga y otras que pueden contribuir a controlar otras plagas, es que Dimitri Dubovikov se encuentra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, identificando las diferentes especies de hormigas que existen en México. Creo que hay un poquito más que mil especies, bastante mucho. En el Museo de Insectos de la Facultad de Agronomía y Ciencias de la UAD, el Cuerpo Académico de Entomología Aplicada, con quien colabora el investigador Dubovikov, se encuentran colectadas e identificadas especies de seis estados de la República, lo que significa 2.600 especímenes en los que se han identificado 60 especies diferentes, por lo que se puede decir que se conocen 155 especies y 53 géneros de nuevas subfamilias de hormigas del estado de Tamaulipas. Es importante mencionar que el doctor Dubovikov pertenece a la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia y colabora en un proyecto de redes de cuerpos académicos liderado por esta máxima casa de estudios en Tamaulipas. El investigador de la UAD, Carlos Martín Herrera, presentó su libro La Genealogía de las Familias que Poblaron la Región de Burgos y el impacto que tuvieron en la misma. El libro de Matrimonios de la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Burgos de 1750-1860 es el resultado de varios años de trabajo sobre la historia de las familias que poblaron esta región y el impacto que tuvieron en la misma. Así lo dijo su autor, el maestro Carlos Martín Herrera de la Garza. El investigador de tiempo completo del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas indicó que esta publicación rescata la historia de las familias tamaulipecas, en específico las del municipio de Burgos. En el libro se transcribieron 1650 partidas matrimoniales celebradas en Burgos en los primeros 100 años a partir de su fundación, hasta que las leyes de reforma facultaron al Estado de garantizar el registro de matrimonio ante las autoridades civiles. Explicó que durante 20 años ha estudiado la genealogía del noreste de México y el sur de Texas, lo que lo ha llevado a descubrir que muchas de las familias que hoy habitan pueblos y ciudades de esta región están relacionadas conformando una compleja red de apellidos. Comentó que este libro es tan solo el primer volumen de una serie de tres trabajos, que están relacionados y cuya comparación dará como resultado un nuevo libro. Refirió que con estos trabajos se rescatará la historia de Burgos, ya que son datos recopilados de fuentes originales, no conocidos por la gente, ya que se encuentran resguardados en la parroquia. Este trabajo fue presentado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAD y forma parte ya del acervo literario de esta casa de estudios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas recibe en sus aulas a estudiantes de países de Latinoamérica gracias a los convenios de intercambio académico e internacionalización que sostiene. En esta ocasión, María Cristina Macías Arrieta, del país de Colombia, nos platica acerca de su experiencia en la UAD. María Cristina Macías Arrieta, Universidad del SINU, Colombia. Comunicación social, pues en mi universidad, pero acá la ven como licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Súper bien, pues ha sido mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Pues aparte del aprendizaje académico, yo creo que lo más significativo que me llevo es el crecimiento personal. Bueno, yo creo que después de que la persona tenga un buen rendimiento académico, es muy fácil, porque es simplemente presentar tu promedio académico, tus notas, y pues ya es cuestión de que te acepten, muy seguramente sí. Y pues la universidad está presa a brindarle el apoyo económico para facilitarle al estudiante la estadía en el lugar. Entonces sea un apoyo económico que incluye hospedaje y alimentación, en mi caso, y pues yo creo que es como una ayuda bastante grande. Pues por todas las posibilidades que ofrece, por el buen servicio también que tienen, por la atención. Como parte de las oportunidades que ofrece la UAT a quienes ingresan a sus aulas, está la movilidad académica a nivel nacional e internacional. Veamos. Estudiar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas te ofrece, además, la posibilidad de hacer un semestre en cualquier universidad de México y en diversas universidades a nivel internacional. Esto, gracias a los convenios que la Máxima Casa de Estudios sostiene con organismos que ofrecen becas a estudiantes de excelencia. Hay becas para movilidad nacional e internacional, pero también es una de las instituciones que pertenece al consorcio de Cúmex, donde están las universidades públicas que reúnen más del 90% de programas de licenciatura acreditados. Por eso yo creo que tendrían garantizada una educación de calidad, en educación superior, y en lo que respecta a la internacionalización, con los convenios y membresías que pertenece la Universidad Autónoma de Tamaulipas, impulsada por el rector, el contador público Enrique Etienne Pérez del Río, da la posibilidad que los alumnos puedan tener un semestre a nivel nacional con una universidad de Cúmex, dentro de la red de macro universidades en América, o de CONAE, con universidades de Estados Unidos, o HACU, que son universidades con gran matrícula latina en Estados Unidos, así como con países ya en Asia y en Europa. Creo que tienen todas las posibilidades los alumnos. Además de que a partir del quinto semestre el estudiante puede hacer movilidad académica, la UAD cuenta con 16 programas acreditados internacionalmente, lo que la coloca como una de las mejores instituciones de educación superior en el país. Otra de las oportunidades que ofrece la Autónoma de Tamaulipas en materia de internacionalización es hacer movilidad virtual, es decir, llevar una materia de manera virtual y simultánea con universidades de Estados Unidos. Hay una nueva modalidad que ya se está implementando en la universidad, sobre todo el manejo del inglés como segundo idioma. Ya hay facultades que están tomando clases en inglés con un par de Estados Unidos, principalmente ahora con SUNY en Nueva York, en el área de negocios y en el área de lingüística. La idea del rector y del secretario académico es que por lo menos todas las facultades, una materia por semestre pueda darse en inglés. Si deseas continuar tus estudios profesionales y prepararte para tu futuro, la UAD es la mejor opción en el Estado, ya que está dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, es decir, es parte de las mejores universidades públicas del país y sus licenciaturas tienen certificación internacional. Bien, demos paso a la información detallada del ámbito deportivo acontecida durante la semana en los diversos campus de la Autónoma de Tamaulipas que Luis Sosa trae para nosotros a través de Deportes en Corto. Estamos en pantalla de nueva cuenta para hablar desde el acontecer deportivo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues iniciamos, les comento que los deportistas que menciona a continuación son los dignos representantes de la UAD en la Universidad Nacional 2017 En las siguientes disciplinas, en Atletismo, Verónica Isabel Castro Rojo, Rubén Antonio Roquelí, Rubén Antonio Sierra Infante, ellos son de la ciudad de Tampico. En levantamiento de pesas, Jesús Flores Carrillo, también de la ciudad de Tampico. En voleibol de Playa Baronil, Juan Carlos Jiménez Rocha, él también de la ciudad de Tampico. Ixen Salatiel Domínguez García, Jorge Antonio de León de la Cruz, en tiro con arco, Jorge Armando Payán Muñoz de Alba, de la ciudad de Tampico, Jorge Alberto Torres Mendiola, Rebeca Marilín Rodríguez Ríos, Mirna Yanet Hernández Vergara, Candy Cruz Vargas y Mitzi Iridan Godoy Manso, ellos también, de la ciudad de Tampico. A todos les deseamos el éxito y los esperamos con los brazos abiertos en su alma mater. Así mismo tenemos la entrevista, en esta ocasión con el entrenador de levantamiento de pesas del Campus Victoria, Moisés Musa Ledezma, un hombre del deporte, de los altos tonelajes y con una trayectoria muy amplia, en esta la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a la plática. He podido levantar una camada de alumnos y alumnas, porque son mujeres destacadas y señoritas destacadas y hombres destacados, jóvenes, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Como por ejemplo, hemos ganado alrededor de cinco universidades nacionales por equipos individuales y los muchachos han representado a la universidad y a México en competencias internacionales. Por ejemplo, he tenido alumnos que han ido a, inclusive he ido a mundial, a panamericanos, y bueno, gracias a Dios ahí le estamos echando ganas, ¿verdad?, en el nombre de la universidad y de Tamaulipas. Yo empiezo con la técnica, porque la técnica es lo más difícil de aprender, porque la fuerza se va adquiriendo con el mismo entrenamiento. Entonces yo insisto, insisto mucho en ello, sobre la técnica, la postura de levantar, para que no se lastimen, aparte de eso. Entonces ya es una ventaja porque levantan más peso sin hacer tanto esfuerzo. Y es un deporte que cualquiera dice, no, pues es de fuerza, no, aquí es más técnica que fuerza. Sin duda una vida dedicada a motivar y llevar al éxito a las estrellas universitarias en este rudo y difícil deporte, que como lo es el levantamiento de pesas, el cual implica una disciplina en todos los ámbitos, un régimen que forja carácter y que al mismo tiempo forja seres humanos determinados para enfrentar la vida. Si están interesados en asistir a los entrenamientos, desde este espacio los invito a que se unan. Las sesiones son en el antiguo gimnasio universitario, justo atrás del Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada, en horarios de 17.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes y sin costo, para los estudiantes de la UAT. Para cerrar les comento que la Universidad Autónoma de Taolipas asistió por medio de sus representantes al torneo FAMAS de Karate en el estado de Nuevo León. En la tabla podemos apreciar los resultados en las disciplinas en las que se participó. Muchas felicidades a los muchachos que saben, como siempre, defender los colores de la UAT. Pues con esto concluyo, me dio mucho gusto saludarlos, estamos en contacto, hasta luego. Es un gusto que nos haya acompañado el día de hoy, le recuerdo unirse a nuestras redes sociales para que disfrute del material que semana a semana tenemos para usted. A nombre de quienes lo hacen posible, agradezco el favor de su atención y los esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! L dumbo de taolipán